Hola a todos, mi nombre es Mariana y bueno, les cuento que como mucha gente siempre quise hacer algo independiente, algo que me diera dinero y estar fuera de compañías, que te manejen la vida, bueno. Y sabía que el tema de la ropa para perros y accesorios es muy muy lucrativo. En realidad hay mucha gente que compra a sus perritos chiquitos y le pone de todo, ¿no? Accesorios, vestiditos, bueno. Y sabía que la gente realmente paga mucho por eso. Y entonces subí por internet pero no había nada que me... digo, ¿cómo lo hago? No tenía ni idea, ni idea de cómo empezar a hacer nada. O sea, había hablado con unos amigos pero realmente no tenía idea. Entonces busqué por internet y encontré la página hacerropaparaperros.info, ¿no? Me pareció espectacular porque es todo facilísimo, moldes como hacer camisitas, vestidos, pantaloncitos, los accesorios. Bueno, todo re bien explicado, súper fácil, así que genial. Genial. O sea, me pareció bárbara. Es la única página que encontré que te da todo tan bien, tan fácil, tan bien explicado. Y bueno, con mis amigos ya nos juntamos a hacer ropa. Pensamos poner la ropa a venderla online, así que estamos muy felices, muy felices con esto, así que lo recomiendo altamente. Abajo de este video está el link, así que hacerropaparaperros.info con guiones del medio de por medio de las palabras. Así que todo fabuloso. Entren, no se van a defraudar y van a ver que les da mucho dinero. Este negocio es muy, muy lucrativo. Así que bueno, éxitos y un saludo grande. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.